Supe, noviembre 1820 Mi general, aquí le traemos a este emisario que hemos capturado Estaba yendo hacia la capital, con una misiva para el virrey Solo cumplo orden desde el intendente de Trujillo Como trujillano que soy Estoy con la causa de la independencia Lea la carta mi general Está escrito en puño y letra por el intendente de Trujillo El marqués de Torre Tagli ¿Qué me van a hacer? Tengo esposa e hijos que mantener Al igual que ustedes, quiero que se vayan los godos Tranquilo muchacho, no te vamos a hacer nada Nosotros hemos venido a liberarlos, no a matarlos Te estoy enviando una carta Al marqués de Torre Tagli Es menester que le entregues inmediatamente Ve directamente a Trujillo y entregasela ¿Entendido? Sí mi general Mi general, ¿por qué no toma preso al intendente de Trujillo? A ese marqués realista Deberíamos fusilarlo Se equivoca El marqués de Torre Tagli no es realista El marqués simpatiza con nuestra causa Es el intendente de Trujillo Trabaja para la corona española Y fue nombrado por el virrey de Pesuela Hace tiempo que cede las andanzas del marqués Cuando estuvo en España como diputado Ante las cortes de Cádiz Abrazó las ideas de libertad para las colonias de América En la carta que le envía al virrey Le cuenta sobre los brotes libertarios Y de insurgencia que hay en la ciudad de Trujillo Y sobre el descontento del pueblo norteño hacia la corona Le dice al virrey Que él no cree que pueda hacer mucho para contenerlos En pocas palabras Está advirtiendo que él no va a hacer nada para evitar la insurgencia Su actitud confirma su simpatía por la causa Con razón El obispo de Trujillo Que es godo y realista Odia al marqués Todo Trujillo lo sabe Gracias a su carta Ahora conozco muy bien cuál es la situación de Trujillo En la carta que le envío Lo invito a adherirse a la causa libertadora El marqués va a ser nuestro aliado En este momento parto para Trujillo mi general ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! ¿Cree en verdad que un noble vaya a apoyar nuestra causa mi general? ¿Quién es ese marqués de Torre Tagle? José Bernardo de Tagle y Puerto Carrero Cuarto marqués de Torre Tagle Político y militar limeño Perteneciente a la alta aristocracia de la ciudad de los reyes Fue elegido diputado representando al Perú en las cortes de Cádiz A su regreso de España El virrey Joaquín de la Pesuela Lo nombra intendente de la ciudad de Trujillo El 8 de agosto El marqués de Torre Tagle Es recibido por el cabildo trujillano en pleno El 25 de agosto El marqués de Torre Tagle Toma posesión del encargo de intendente El 6 de diciembre de 1820 El marqués de Torre Tagle Reunió en su casa A una junta de notables trujillanos Entre los que estaba el alcalde Manuel Cabero y Muñoz Caballeros Amigos de esta hermosa ciudad de Trujillo Todos los que aquí estamos Compartimos nuestra simpatía por la causa de la independencia Tengo en mis manos Una carta que me ha enviado el general San Martín Y quiero leerosla Mi apreciado paisano y amigo La delicadeza que he manifestado en mi conducta pública Me da lugar a esperar que usted me hará justicia Al tiempo de recibir esta carta No es mi ánimo deducir ni proponer un partido indecoroso A un sujeto cuya ilustración, nacimiento y demás cualidades recomendables Le aseguran mi estimación Mi objetivo no es otro que ofrecer a usted El cuadro del verdadero estado de las cosas Para que su sana razón le dicte la conducta que debe seguir ¿Será justo anteponer las obligaciones de un pulnodor malentendido A los que la razón y la eterna moral prescriben a todos los hombres? ¿A qué luchar contra el torrente de los sucesos Y los dictados de la justicia Contra la voluntad de los pueblos Y el imperio de la necesidad? Amigos El general San Martín me está pidiendo que lo apoye Pero no puedo hacerlo solo Quisiera hacerlo con vosotros ¿Estamos juntos por la causa? Como alcalde de la ciudad de Trujillo Creo hablar en nombre de los aquí presentes Trujillanos, patriotas e independentistas Todos Dígale al general San Martín Que cuenta con el apoyo de la ciudad de Trujillo ¡Viva la patria nueva! ¡Viva la patria nueva! ¡Viva la libertad y la independencia! ¡Viva! ¡Viva! Gracias caballeros Sabía que podía contar con vosotros Se vienen tiempos difíciles Debemos tener mucho cuidado con los realistas Yo los conozco demasiado bien y sé que me vigilan Esta noche Hemos cruzado la línea hacia el lado correcto de la historia Que Dios Nos guíe y nos proteja ¡Que viva la independencia amigos! ¡Viva el Perú Libre! ¡Viva! Diciembre de 1820 Tengo una misión muy delicada que encomendaros Entiendo que parte hoy mismo para Lima Así es señor obispo ¿Necesita que lleve algún encargo para Lima? Necesito que le hagáis llegar esta carta A su excelentísima majestad El Virrey Pezuela En ella le cuento Que el enemigo duerme en su propia casa Le informo sobre Su intendente para ser precisos ¿Es acaso el Marqués de Torretagle Enemigo del Virrey? ¡El Marqués de Torretagle es un traidor de la corona! ¡Está complotando contra nosotros en su propia casa! El Virrey debe saberlo Que lo depongan inmediatamente de su cargo No podemos permitir que el Marqués de Torretagle Use su cargo para apoyar a los patriotas Por eso es importante que le hagáis llegar esa carta ¡No descansaré hasta haber preso a Torretagle! ¡Merece que lo fusilen! Cuente conmigo señor obispo Lo primero que haré llegando a Lima Será entregar su carta en las propias manos del Virrey La corona os lo agradece hijo mío ¡Hid en paz! José Carrión y Marfil Fue el último obispo español de la ciudad de Trujillo De carácter indómito y terco Era un férreo defensor de la monarquía Y enemigo acérrimo de la gesta libertadora Se sabe que ofreció una importante cantidad de dinero Para luchar contra la expedición de San Martín Adorada Mariana Espero que estés bien y repuesta Le he escrito una carta a San Martín en respuesta a la suya Cómo me hubiese gustado que estés conmigo para leértela Me hace falta, no sólo mi amada esposa Sino mi aguda consejera ¿Cuánto te echo de menos? José Bernardo, amor mío Más vale la pena el sacrificio de estar separados un tiempo En aras de cumplir nuestro sueño De tener una patria libre Más vale la pena el ejercicio de resultados Más vale la pena el sacrificio de ability La Compañía de Infantería Es la única tropa en la que puedo tener absoluta confianza. Mi intento es prender a todos los españoles desde el obispo para abajo y remitirlos a disposición de usted. Para no aventurar el proyecto, me parece conveniente envíe usted a Santa una embarcación, pues sería riesgoso mandarlos por tierra, necesitándose además una escolta competente. Dicha embarcación deberá trasladarse a Huanchaco a mi primer aviso. Para recoger a los prisioneros. Torre Tagle, como autoridad política, ya había asumido el reto de San Martín de unirse a la causa de la independencia. Estaba en permanente contacto con los patriotas de Trujillo. Aceleraron juntos y en silencio los preparativos contra la corona española. Días después Coronel Tolrá, ¿qué lo hace en Trujillo? ¿Lo sabía en Quito? Buen día, estimado Blas. El mismo gobernador de Quito me ha enviado. Nos llegaron hasta Quito noticias alarmantes sobre el intendente de Trujillo. Torre Tagle ha resultado ser un marqués libertador. No sé nada al respecto. El marqués de Torre Tagle me parece una persona respetable. Es un traidor de la peor especie. ¿Sabía usted que se cartea con San Martín para derrocarnos? Está obrando abiertamente contra la carona a favor de la independencia. Lo que afirma es muy grave. ¿Está usted seguro? El mismo obispo nos ha confirmado que recibe correspondencia de San Martín. Estoy aquí con la misión de ponerme en contacto con los jefes españoles para apresar a Torre Tagle y de ponerlo de su cargo. ¿Y cuándo planean hacerlo? En estos días no hay tiempo que perder. Cuento con vuestra discreción, claro está. Puede confiar en mí. Gusto encontrarme con usted. Id con Dios, coronel. ¿Eso fue lo que le dijo el desgraciado de Torrá? Me temo, quiere en vuestra cabeza, Marqués. El mismo Virrey le está pidiendo. He de actuar rápido. Os agradezco. Me acaba de salvar la vida, amigo Blas Mejía. Me llama poderosamente la atención que siendo usted español, ayude a un patriota como yo. Al igual que vos, abrazo las ideas de la Ilustración. Comparto todo lo que plantea Rousseau en su contrato social. El poder y la soberanía residen en el pueblo. Y las sociedades se organizan para un contrato social entre los hombres. Como comprenderá, estoy en contra de la monarquía. Y por lo tanto, abrazo la causa de la independencia. Es curiosa la vida. Siendo yo todavía mozo, el Virrey Abascal me envió lejos del Perú. Me había convertido en una amenaza por mis estrechos vínculos con mis amigos liberales, Paquíjano y Carrillo, y José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Envió a España para que sea diputado en las Cortes de Cádiz. Y fue ahí donde comprendí la importancia de la independencia en América del Sur. Las Cortes de Cádiz cambiaron el rumbo de la historia de España y de América del Sur. ¿Qué piensa hacer con Tolra, Marquez? Esa misma noche del 22 de diciembre, Torre Tagle ordena apresar a Tolra y a todos los jefes españoles. A partir de ese momento, Trujillo se quedó sin autoridades españolas. Libre al fin. Sin embargo, Tolra logra escapar. Torre Tagle manda al capitán Silvestre de la cuadra para que lo capture. Emite una orden dirigida a las autoridades de la provincia para que apoyen a de la cuadra. En los días siguientes, el descontento hacia las autoridades españolas crecía cada vez más. Eran tiempos difíciles de muchos enfrentamientos. Nuestro intendente nos ha convocado a un cabildo abierto este 24 de diciembre. Todos debemos estar presentes. Notables y el pueblo patriota de Trujillo. Torre Tagle es un traidor a la corona. No al cabildo abierto. ¡Que viva el rey Fernando! ¡Que viva la independencia! ¡Abajo la tiranía española! ¡Que viva la patria! Trujillo está con la causa de la independencia. ¡El norte es patriota! ¡Vamos todos al cabildo abierto! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! El cabildo abierto acordó independizarse de la administración y soberanía de la monarquía española representada por el virreinato. Proclamar la independencia de la Intendencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820. Redactar pliegos con instrucciones a las provincias de la Intendencia Guamachuco, Patás, Cajamarca, Chota, Chachapoyas, Piura, Lambayeque, los cuales serían enviados en sobres lacrados la confección de la primera bandera de la nueva patria. El cabildo acordó confiar esa tarea a doña Micaela Cañete de Merino. Esta es la bandera creada por el general San Martín. Nos tomó a estas nobles damas, Chamin, semanas incansables en hacerlas. Esta es nuestra pequeña contribución para una gran causa que es la libertad de nuestra patria. Es hermosa. Señoras, damas patriotas trujillanas, gran contribución la vuestra. En nombre de mis compañeros es un honor para nosotros ser guardianes de la primera bandera de nuestra patria, sagrado emblema nacional. Durante las silenciosas semanas de conspiración, doña Micaela Cañete de Merino, junto con un grupo de damas, entre quienes estaba doña Jacoba Lacomba, bordaron nuestra primera bandera nacional. Una guardia de honor de jóvenes trujillanos custodiaron la bandera durante toda la noche. El 28 de diciembre llegó a Huanchaco la goleta Constancia, desde donde desembarcó un piquete de soldados enviados por el general San Martín. El obispo de Trujillo, Carrión y Marfín, es detenido en el puerto de Huanchaco, en la misma embarcación. El día anterior, el capitán Silvestre de la cuadra ocupa militarmente Huanchaco, reduciendo a la pequeña fuerza española que no quiso plegarse a la causa del Perú. Carrión y Marfín fue entregado en Guaura al general San Martín. 29 de diciembre de 1820 sido la난ya que no quisoENT de batalla. Pueblo mío, acabamos de proclamar y jurar la independencia de Trujillo. Desde este momento y por la voluntad unánime del pueblo, ¡Trujillo es libre! ¡Viva Trujillo libre! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Pongo cuanto he hecho bajo la protección del cielo, ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Torre Tagle pidió su pasaporte para ir a reunirse al Ejército Libertador, pero tanto el pueblo como personajes notables y el Ejército, unánimemente ratificaron ese día el mando de Torre Tagle. El 5 de enero, en Retes, San Martín firmó su nombramiento como intendente gobernador de la provincia de Trujillo, ratificando así el sentir del pueblo. Hasta este momento, he sido autoridad, pero ahora que eres libre, pueblo de Trujillo, toca a ti, nombrar a quien tengas por conveniente. Si no se levantaba Trujillo, hubiera tenido que reembarcarme para Chile, sin saber cuáles habrían sido las consecuencias para los patriotas y la independencia del Perú. José de San Martín. ¡Viva la Patria! 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 ¡Viva la Patria!